Ya vamos a bailar mi raza Y yo me acuesto y me salgo a beber Y sé que es eso que a ti queremos Y que te busco solo pa' poder Poder y poder no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Sé que usted es que yo soy humano Que soy borracho y un loco también Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Baila, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Baila, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Baila, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Baila, nada ni nadie nos va a separar Sonido, 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 sonido Ay, ay, ay Ay, mamacita linda Ay, mamacita linda La potencia musical de la costa La potencia musical de la costa Lado oscuro Lado oscuro Baila, nada ni nadie nos va a separar Y que eres tú Baila, nada ni nadie nos va a separar Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que madiciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él ¡Sonido! ¡La cumbia llegó! ¡Lamoculo! ¡Dij! ¡Dij Echofonio! ¡Edgar Díaz! ¡Dij Echofonio! ¡Vaya Rodrigo! ¡Mi compa! ¡Rodrigo Sierra! ¡Sierra! ¡Para el amigo Mauro! ¡La gente de Norales! ¡Solana! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡El amigo Alberto! ¡Fuera Copa! ¡Y mi compa Adolfo Campos! ¡El flaquito! ¡Cuando quiera que esté! ¡A mis compa de la banda doza Arroyo! ¡Dos ríos! ¡Dos ríos! ¡Dos ríos! ¡Dos ríos! Que se mueva Dianita Que se mueva Dianita Uepa Y en tierra colorada Sonido beso Sonido beso Saludos a los potitos La gente de Chacalapa Venga La gente de Acapulco Vaya El Tocco Y sigue la cumbia Escucha el acordeón Uepa Esto es Guerrero México Guerrero México Una tierra colorada Y lado oscuro Y poniendo la música solidaria Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando baila mi rumba cha 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 Y parece que no es la cumbia Y parece que estoy ganando Allá en Acapulco En la cosera Miren nomás Cuántas chamacas Cuántas niñas Hermosas Como bailar Como bailar Como goza Con mi ritmo Es otra cosa Como bailar Como goza Con mi ritmo Es otra cosa Cha 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 Y esta es La máxima presión musical Y alternativa Jóven de Acapulco Y Amor Saludos a DJ DJ Edgar Díaz DJ Toponio Audio Sistema Kevin Sound De Acapulco Conrego DJ Alraír Oye Alraír No te olvido No te olvido Salúdame A DJ Kendo DJ Kendo Y para mi compa DJ Zampovic Zampovic Para DJ Remix Para DJ Remix Para que lo vaya la reina La reina Mueve la madre y no la madre Mueve la madre y no la Mueve tu coche Budgie Mueve el champo Peludo Mueve el champo Peludo Mueve el champo Peludo Mueve el champo Peludo Que000 Para el operador de los autobús